En el último tiempo el arbitraje en Argentina se volvió un tema de moda. El pésimo reparto de justicia en el fútbol argentino obliga a cada mesa de café a sumarse a las discusiones de los principales protagonistas de la Superliga. ¿Se debe usar el VAR? ¿Cómo se debe usar? ¿Los árbitros son simplemente malos o hay intereses detrás que los obliga a tomar malas decisiones? Pero no solo los equipos peleando la punta o copas son los únicos que se sienten perjudicados. Escalones más abajo, sin ese semejante ruido mediático, está Tigre. Un necesitado matador que hasta la fecha solo sumó dos victorias y que no deja de mirar los promedios actuales y del torneo que viene. Un equipo que, sin dudas y en silencio, fue de los más perjudicados del campeonato argentino. Pero como creemos que cada uno saque sus propias conclusiones, empezamos por la que el equipo de victoria salió beneficiado. La primera de ellas fue en el encuentro frente a River por la fecha 4. Iban 25 minutos del primer tiempo cuando el Piti Martínez engancha y al rematar encuentra la mano en el área de Daniel Imperiale. El reglamento dice que no importa la casualidad, sino el lugar del brazo acorde al movimiento del cuerpo, por lo menos dudosa. La siguiente que encontramos fue en la fecha 11, frente a Autogrande, San Lorenzo. El partido estaba igualado y a los 26 del inicio Ceruti marcaba el primero de cabeza y Echenique, confiando en el juez de línea, cobra un offside inexistente. Era el primero para el cuervo. En la fecha 13, frente a Banfield, el encuentro estaba igualado 1-1, faltando poco para el cierre, hasta que Diego Sosa comete este terrible planchazo que ameritaba Roja, pero Pitana decide perdonarlo. Por último, en la fecha 14, ante San Martín de San Juan, existieron dos situaciones para remarcar. La primera fue del Chino Luna, quien hizo un movimiento con el brazo que vendía un intento de codazo. Sin embargo, Pitana nuevamente no vio nada. Más tarde, sí iba a haber una clarísima. Bertocci baja en la entrada del área a Maxi Rodríguez, penal no sancionado para el elenco sanjuanino. Ahora, habiendo ya repasado los fallos a favor del matador, veamos en cuántas se vio perjudicado. Comenzamos cronológicamente por la fecha 3. Tigre recibía patronato. A los 32 del primer tiempo, Ivo Hong anotaba el empate, pero con complicidad del juez de línea, Balinho cobraba un offside que jamás existió. Para colmo, más tarde a los 48, desde el banco matador, pedían un penal cometido a Matías Avero, y de esa polémica, el visitante sellaba al tercero con el arco vacío. La jugada determinante era la jugada de línea. Porque una cosa es que vos levantés la bandera cuando estás haciendo el gol. Yo ahí me la banco. El tipo, levanta la bandera antes que vos hagas el gol. El centro no fue el primer palo con peinada, fue abierto. El primer error que el Ayman tiene que saber. Le cabecean para adelante y entran todos en la carrera. ¿Está bien? Después que la pelota entra adentro, miren la televisión, cuando entra la pelota adentro y la agarran los jugadores y yo para sacar del medio, él levantó la bandera. Si Malino ya estaba, había corrido 10 metros ya. Entonces yo digo, está todo bárbaro, se fue equivocado, pobre, estaba equivocado, me dijo, me equivoqué, qué sé yo, está todo bárbaro. Pero qué pedo es mi equipo y es que se tiene que ser técnico después. Tan solo una fecha más tarde, ante Belgrano de Córdoba, Tigre iba a haberse desfavorecido a los pocos minutos del inicio. Hong remataba, Mansilla aprovechaba el rebote, pero nuevamente apareció un offside que no fue. El árbitro de turno, Federico Beligoy. Y el encuentro finalizó sin goles. Volvemos a la fecha 5 ante el Millonario, donde Tigre iba a pedir justicia tras un claro codazo de Pinola en el área hacia Denis Estracualurzi. Partido que iba a terminar igualado 1 a 1. Seguimos sin saltearnos fechas y visitamos el cilindro. Ya terminando el encuentro, con la Academia ganando 1 a 0, Alexis Nis iba al piso ante Grimi y Germán Delfino saca roja, para muchos exagerado. Y Caruso estallaba en el banco. Saltamos a la fecha 10, ante Colón. A los 18 del segundo tiempo iba a haber otra polémica, que ante la duda nuevamente le cobraron penal contra Tigre. ¿Era mano de Avero en el área o buscaba taparse? En la siguiente ante San Lorenzo nuevamente, Angeleri iba a frenar una pelota con la mano, en el área. Un clarísimo penal a poco de terminar el partido, que le daba la posibilidad de empate a Tigre. Terminó ganando el visitante 2 a 1. En la fecha 12, el matador visitaba a Temperley. A los 31, el elenco de Caruso se iba a poner 2 a 0, pero nuevamente un offside fantasma le quitaba el tanto a Orihuela. El encuentro terminó 2 a 1 a favor del local. Con el lobo Ledema en el banco, la suerte arbitral, si así se puede llamar, no iba a ser mucho mejor. Ante San Martín de San Juan de visitante, le iban a cometer una infracción al chino en el área, no sancionada. El mismo Luna iba a pedir otro penal, más tarde, de Leandro Vega, pero este no parecía haber sido. ¿Cómo terminó el encuentro? Empatados sin goles. Y llegamos a la última fecha ante Atlético Tucumán. La primera, el gol de Denis Tracualursi, que definía de gran manera esquivando al arquero y cortando con su sequía. Pero otro línea despistado y otro gol mal anulado. Como si no fuera poco, Fede González le ganaba a Rafael García para luego convertir, pero Pablo Echavarría cobraba una falta contra el defensor. Parecía poco el movimiento del delantero para poder derribar al central. Si de las polémicas que pudieron haber cambiado la suerte de algún resultado, contabilizamos la que favorecieron a Tigre, sumamos cuatro en total, dos penales que se podrían haber cobrado y dos rojas no sancionadas. En cambio, si contamos las que Tigre fue desfavorecido, cuatro offsides mal cobrados, cuatro penales no cobrados, una roja dudosa en contra y una infracción en contra que terminaba en gol. Más allá de la subjetividad del fútbol y de los grises reglamentarios, para algunos, números más, para otros menos, pero en definitiva la diferencia es contundente. Tigre, peleando por la permanencia, es de los equipos más perjudicados del fútbol argentino en la actualidad. Sus hinchas y sus socios lo saben, se preguntan si es casualidad, si es político. ¿Cuál es la razón por la cual es tan fácil ante la duda cobrarle siempre en contra a Tigre? Lo cierto es que el matador puede jugar mejor o peor, merecer más o merecer menos. Pero mientras siga siendo el blanco fácil ante cualquier rival, tendrá que triplicar sus esfuerzos para dejar de ver la tabla que nadie quiere para seguir donde más le gusta. Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. UCES.